¿A ti tu físico te ha ayudado o te ha perjudicado en tu carrera? Perjudicado. ¿Te ha perjudicado? En el principio sí de la carrera. ¿Por qué? Pues porque no tenía un físico para informativos. Mucho morro, mucho ojo, mucho tal. ¿Y se pedía que más...? Hombre, yo he sido una chica exuberante. Ahora ya no. ¿Ya no eres exuberante? Yo creo que no, ¿no? Bueno. Bueno, quiero decir, no sé si lo soy o no, pero ya no es aquella rubia que empezó... Entonces, ¿tu físico te ha perjudicado? Sí, al principio sí. Y luego porque había gente que me juzgaba por mi físico sin mirar mi profesión. Yo viví mucha doble moral. Pero eso sí pasa con las mujeres y no pasa con los hombres. A mí no me señales, ¿eh? Es un señalamiento... Oiga, señores. Un señalamiento de purgatorio. El dedito no, ¿eh? Que la acupuntura me la hago yo, ¿eh?